Está bien, está bien. ¡Ah, se enojó! ¡Ya que llegue, ya que llegue! ¡No, no, no! ¡Ya que llegue! ¡Y uno más! ¡Se enojó uno más! ¡Vamos arriba! ¡Es lindo! ¡Vamos arriba! ¡Seguimos! ¡Estamos en aire! ¡No, hombre! ¡Estamos en aire! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, Miguel! ¡Baja la caña! 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 ¡Más abajo! ¡Ahí! ¿Cómo está la estrella? ¡Está bien? ¡No le pongas el dedo por donde! ¡Vamos arriba! ¡Ah! ¡Tenía que haber una emoción, ¿no? disfrutarla que es lo mejor respirar casi venía durmiendo no después de comer sabe lo que no acá estamos disfrutando su pelea lo más lindo esto pelearla un ratito disfrutarla día re nublado hoy difícil cerrando la temporada pero acá está baja la caña bajala lo más que puedas que se canse un poquito ahí ojo que no te llevan en línea las grandes está bien está bien se enojó se enojó nomás se enojó nomás vamos arriba que quede floja la estrella ahí está está bien está bien no le flujen tensión eso mismo que divino vamos arriba nomás seguimos peleando con miguel estamos en la deriva mirá allá mirá allá el bombón de agua es buena es buena es buena es buena deja que lleve líneas y peleas que lleve no que grande que es la pudimos encontrar qué bueno che qué lindo bicho 4 kilos de potencia impresionante qué ataque que pelea no se enojó al lado de la lancha no al lado de lancha se enojó y sigue enojada y sigue enojada qué impresionante bueno miguel pesca y devolución va para el agua crepa este lado mejor por la caña bueno me queda mejor ahí está a lo que es disfrutar ahí tranquilo va para el agua que tronco o menos eso ese fue el pasito tiró vamos arriba a